Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso. Gracias por ver mis videos. Altamente agradecida por su valiosísimo like y por esa valiosa suscripción. Y bueno, mis queridos amigos, hoy traigo un nuevo video de reproducción de una suculenta y esta vez le tocó a mi hermosa Graptoveria Douglas Hood. Esta hermosa planta es un híbrido. Esta hermosa Douglas Hood con estos colores tan maravillosos que nos da. Esta plantita es un híbrido. No hay mucha información sobre nuestra planta Douglas Hood, pero se dice que es un híbrido. De la Gratopetalum paraguayense y la hermosa Echeveria Gigantea. Este es un híbrido, como tenemos muchas, por eso es una Gratoveria. Bueno, ¿qué les puedo comentar de esta belleza? Bueno, esta hermosa plantita, amigos, le encanta el sol. Para tener estos colores así hermosos, para tener estas rosetas así compactas. Esta Gratoveria es una planta que es muy, muy buena, muy prolífica para tener colonias en nuestro jardín. Llena macetas. Fácil de reproducir por hojas. Se reproduce muy fácil por hojitas y sacando juelitos, o sea, tallos y colocando el sustrato para reproducirla. Bueno, hoy quería hablarles un poquito de ella. La tengo a pleno sol. Ahora tengo un poquito de calor todavía en mi patio. Y ahí ha estado, así que estoy aprovechando que está así, pues un poquito compacta. Ahora, algunas personas la tienen a un sol bastante fuerte y se coloca rosada, con sus puntas casi vino o color rojas. Pues yo la tengo así, amigos. No tengo demasiado sol. Pero bueno, lo cierto es que llena nuestras macetas, sea por hijitos que las reproduzcamos o por hojitas. Entonces, a pleno sol, un riego moderado, aunque le encanta el riego, pero no nos podemos pasar con nuestra suculenta. Este sustrato que ella tiene, amigos, tiene 50 mineral y soy 50 orgánico. Esta vez quiero reproducirla, amigos, porque quiero darle espacio para que crezca más aquí y tiene bastantes hijuelos. Entonces, voy a aprovechar para reproducir unos cuantos hijos porque me encanta, me encanta esta plantica. Entonces, quiero tener más, más cantidad en mi jardín. ¿Qué tiene el sustrato? Bueno, el sustrato tiene, el sustrato tiene tierra de capote. Acá en Colombia le llamamos tierra de capote, al que en otros países le dicen tierra de mantillo. Es ese sustrato que se forma debajo de los árboles en el campo, de hojarascas, de palitos descompuestos. Entonces, ese es mantillo. Este tiene, o sea, yo estoy usando últimamente tierra de mantillo, cascarilla de arroz, carbones, un poquito de ceniza. Si uno le puede agregar cascaritas de huevo, humus de lombriz y perlita. O piedritas, piedritas. Yo siempre he dicho que debe llevar algo mineral y las piedritas son muy necesarias para que el sustrato no se nos compacte jamás. Jamás se compacta si lleva un poco de arena gruesa tratada. La arena gruesa, a veces nos da miedo hablarte de la arena gruesa porque es que en la arena gruesa, como es tan contaminada en algunos lugares donde la conseguimos, entonces nos puede dar nematodos. Ella es muy causante de nematodos en nuestro jardín. Entonces, lo que tenemos que hacer, amigos, disculpen, estoy sudando, es tratarla con agua hervida. Cuando yo he tenido que conseguir, porque no consigo perlita, yo he tenido que conseguir arena de construcción, que la venden en las ferreterías, yo hervo agua y le coloco a la arena. Y luego se puede usar, pero en este caso, este sustrato que le voy a colocar a mi nueva reproducción va a tener perlita. Porque tengo un poquito de perlita. Entonces, bueno, amigos, ¿qué les puedo hablar más de mi hermosa? Se le puede colocar humus de lombriz, le puede colocar usted el abono que esté a mano. No hay una regla de oro para el sustrato, ni una regla de oro para el abono. Usted le puede colocar, como fertilizante le podemos colocar composta, composta, de la que podemos hacer en la cocina con nuestros. Pero siempre que se seque totalmente, ¿cómo se dice? Tratarla que quede como polvo y revolverla al sustrato. No hay nada fresco, nada fresco, amigos, porque todo lo que sale de la cocina y se lo colocamos fresco, llama hongo, llama mosca blanca, llama cantidad de problemas para nuestras plantas y luego nos pesa. Así que todas esas cosas que usamos de la cocina se sequen totalmente, luego se trituran y se revuelven el sustrato y es buenísimo. Podemos hacer eso, podemos usar gallinaza, estiércol de animales como de vaca, de borrego, de chivo, de caballo. Todas esas cosas nos ayudan, pero siempre que tenemos que tratarles, darles un mantenimiento, porque todas esas cosas son demasiado calientes y nos pueden llegar a quemar nuestras plantas. Bueno, vamos a hacer un trasplante, un trasplante no, vamos a hacer una reproducción de mi hermosa Echeveria Douglas Hood. Voy a hacer una reproducción de tres, porque es que esta planta me encanta, porque es una de las suculentas que es muy prolífica. Quiero tener colonias de ella y aprovechar en estas macetas pequeñas para tenerlas donde les dé buena luz. Bueno, voy a bajar un poquito el celular para que me vean trabajar, porque de eso se trata. Vea, por aquí tengo hijuelos, ya tienen raíz, mire, ya tienen raicita. Así que esta no le voy a colocar, ahí sí, pero sí le voy a colocar, por aquí traje, por aquí tengo, esto es cal. Cuando yo no tengo piedra de azufre, entonces uso cal. Le voy a colocar un poquito, un poquito donde quedó como lastimadito, para que luego no me le vaya a dar pudrición. Bueno, este sustrato, amigos, está semi-húmedo, tiene mucho mantillo, está semi-húmedo, entonces yo no la voy a regar por una semana. Estas plantas, las suculentas, en mi caso yo la riego cuando realmente veo que el sustrato está seco, porque las suculentas, todos sabemos, o de la mayoría sabemos, que ellas se protegen porque ellas traen agüita en sus hojitas. Miren, tan hermosa que queda así. Ahí la dejo por ahí unos ocho días, hasta que vea que este sustrato, como está semi-húmedo, entonces no la voy a regar. Bueno, así quedó la primera. Ahora vamos por la segunda, que por aquí vi otro hijo bien bonito. Un poquito, hay varios y creo que todos tienen raíces. Todos tienen raíces porque están pegados. Este también tiene, aunque tiene más poquita raíz, pero de igual manera tiene. Y como queda un poquito lastimada, entonces le coloco un poquito de cal. Para que no se me vaya a coger pudrición. Ahí la coloco. Cuando yo conseguí esta gratopétalo, esta gratoveria, la conseguí así de este tamaño. Hace por ahí año y medio. De este tamaño me la regaló una hermana. Mi hermana. Me la regaló de este tamaño. Y mire, y tengo más reproducciones de ella. Son de esas plantas que se reproducen muy fácil. A ver, vamos a sacar otro hijo. Por aquí hay que hacerle un poquito de mantenimiento porque tiene hojitas secas. Y a veces uno no las ve. Bastante hojitas secas. Bueno, por acá está el otro huelo que lo voy a colocar ahí. Parece que viene premiado. Ay, este es de una hojita. Este es una hoja, amigos. Porque mire, trae un bebé por un lado. Mire, esta es una hoja que se ha reproducido ahí a un lado. Entonces, esta sí con menos riesgo la coloco aquí. Tiene un hijo ya en un ladito. Esta es una por hojita que ha reproducido ahí. Que se ha reproducido ahí. No le coloque a esta cal porque no tiene, no tiene, no se lastimó. Solo salió así. Las suculentas, amigos, el método que yo uso de riego siempre es cuando el sustrato está completamente seco para evitar daños. Bueno, así, así ha quedado. Voy a hacerle un poquito de mantenimiento a mi planta. En el jardín avejez uno no detalla que trae mucha hojita seca. Y es bueno hacerle mantenimiento, estarle sacando estas hojitas para que luego no vayan a llamar lagas. Tiene bastantes hojitas por acá secas. Entonces, voy a aprovechar que estoy aquí y se las saco para evitar que las hojitas llamen alguna plaga porque se van amontonando y amontonando y amontonando. Y a veces, dependiendo nuestro clima, traen humedad. Entonces, es bueno hacerles ese mantenimiento. Bueno, amigos, yo creo que no es más por este video de esta hermosa planta. Gracias por acompañarme. Como en todos los videos, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Y nos vemos pronto. Chao.